El segmento de hoy es que además yo creo que no me acaban de dormir. Como está en el equipo de menudo, ese tipo de cuestiones. Vamos a ver, vamos a ver. Dice, acá dice el informe que nos manda la producción. Dijo, todo el mundo tiene problemas para dormir en algunas ocasiones. Yo no sé si estoy dormindo en todo el mundo. Pero si esto sucede en el mundo, la falta de sueño puede afectar su salud. Ustedes sabían, ¿no? Ustedes de la película dicen, ¿no? No sé si se ha dicho si se suele ser malo. Es muy complicado. Aquí dice, llegamos a dar unos consejos para que suelte, para que se vea este programa. De no poder dormir, que usted pueda dormir. ¿Me parece? Bueno, no creo que se puede hacer. Dijo, vamos a decirte atento porque es de la parte importante. Dice, bueno, se me dice una persona, ¿no? Un horario para dormir. Esto, con esto, yo quiero decir. Punto 1. Acuertes y levántese a la misma hora. Irse a dormir a la misma hora, todas las noches, entrenar a su cuerpo y cerebro para arruinarse y prepararse para eso. Un día de hoy de las personas que se ve a la mitad de hoy a la misma hora. Espero que no estés saliendo solo por eso. Vamos a tocar bien, vamos a tocar bien, ahora, ahora. Bueno, a veces sí, como a veces, no, que no se muestra todavía la misma hora, que me está haciendo cosas. Vamos a ver, vamos a ver, o sea, no cumple con los requisitos, pero así todo, tengo un marido. Bueno, que se levanten las redes y no puedo dormir. Si se mantiene despierto por 15 minutos, salga a la cama y marcha a otra parte de la casa. De otra forma, será menos probable que su cama se convierta en un lugar que provoque estrés. Yo, cuando no puedo dormir, yo me levanto los días de agosto, jueves y agosto, y me tomo mi tiempo en el jardín. Así de nudo, como para relajar el cuerpo, yo salgo a salir, y creo que el frío a chica. Entonces, a chica también me pego. Y cuando vuelvo a la cama, yo, que bueno, que ahí me santo, que me quiero, no sé, 45 minutos, que me dice, me quiero. ¿Usted, pero te dice que me lo tomó? Y en la cama, ¿qué hace? ¿Lo dice? De abajo está en casa. Ahora, pero ahí está todo lo que dice. Ahora, y haga algo tranquilo y reláquese, con valor un buen libro. Dice, esto también puede ser ahí, traerlo, a lo que lo dice, si lo está, para soldar, ni no se puede dormir. Cuando se siente son malviento, regresa a la cama. Pero el que me viene de la cama, hay un consejo, es que se levante y que se vaya a la biblioteca. Si usted no encuentra la biblioteca abierta, lo que hace es que se va por teléfono a la biblioteca. Y lo pide, que usted le dice, disculpame, pero no puedo dormir, necesito leer un libro. Y se va a la biblioteca, y la espera ahí, y está todo con un poco de frío, y los acuerdos de ruedas, y ya no va a dar una casa. Si usted sigue la biblioteca, usted le dice, no, gracias, ya me da la biblioteca, y se va a dar cuenta de allí. Y qué lindo, ya. Que, 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 no, feliz. Gracias. Que, no, ahí es lo que va a dar cuenta. ¿Qué tipo concha tiene? ¿Qué tipo concha tiene? ¿Qué tipo concha tiene? Bueno, yo he estado en el... ¿Qué es eso? Ando buscando un control... No es como los departamentos que tienen, pero yo quiero un colchón que me traiga, que no sepa un negro. Así que, ¿no? Yo le he estado en el agua 20 por USB, la carga. Ah, pero yo... ¿Qué? En mi colchón es... Yo... Yo estoy utilizando un colchón normal con... con... de radiación calorista. Eh, sí. Usted... Usted tiene que... esa troca y esa troca, ¿no? No puede ser como... como un socio. Sí, 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 sí. No. Sí, lo tiene que estar aquí, pero está un poco con el tipo de colchón. Ah. Eh, no importa. Eh, cuando venga... a su jefe, eh... que voy a visitar, eh... voy a hablar. Y bueno, eh... consiguen un colchón fuerte, dice. y su cuestión es que esté parejo, esté demasiado suave o demasiado duro, será difícil sentarse... o sentirse suficientemente cómodo para él. ¿Por qué? Eh... ¿Qué tipo de colchón? ¿Qué tipo de colchón? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Pues, que se hunde... eso cuando está puesta se hunde, se queda la marca y ahí... si le pone un salchón puño... y luego uno está todo afuera... Tienes que suerte... como... como estuviste? No es todo como como... No, porque yo tuve experiencias donde después quedó la norma echando el sesgo y sacamos esta torrilla, pero además cuando dormía boca abajo y ya tanto ha salido de otra forma de estar con el coroción. Este, bueno, este formante ya fue fresco, era lo que yo decía desde un principio, pero vamos a ver qué dicen hasta el documento, a ver si usan con la familia. Su temperatura corporal desciende el cuerpo, porque estoy contando que se toman las temperaturas y para saber cuándo se pone el temor, el odio, hay un medio, hay para el celular que se empiezo hacia el criterio o abajo de un sobate y el celular le va tomando la temperatura y como si usted muere, con lo cual si usted desee un demasiado su temperatura o sube demasiado, empieza a sonar una alarma, que se lo empiezan los panes y sobre, se sonre nada, los panes que se le va a sonar en el día, pero un poquito alto. No escucha los alarmas. Buah. Acá dice, asegúrese de que su habitación sea de subisuntamente fresca, pero no tanto como para que se despierta con frío. Sí, si usted es muy mucho. Usa las medias para dormir, no sintiéndose la fe y las puertas no respaldas. Es como dormir con zapatos. ¿A dónde, a cómo va a estar su espada? Es como el proceso de dormir. Claro, pero vio que uno siempre tiene potencia y se va a mantenerse a tu lado. Yo creo que uno va a estar, ¿viste? Y pobre, viene aquí otra. Usted muerde en el estupamento, así como se previa esto. Pues, si entiendes a como se trae la posición del centro de la mano, de la mano, de la mano, de la mano. No se preocupa, señor, me trae que a la mano. para que este beneficio sea para el momento de a la audiencia. Ahora hay un buen beneficio, ¿qué le ha pasado? ¿Quieres? ¿Qué le ha pasado? Y después yo miraba las películas cosas y sabía que después no iba a poder hacer eso falsa. Y si me pueden tener un canal incondicionado de esos paraditos, también estoy en este momento. Hasta aquí está el micrófono. Que toda mi vida condicionado está en el cuello. Es una discapacidad. Está muy bien. Está muy bien. Es una discapacidad. Es una discapacidad. Está muy bien. Está muy bien. Pero no solo sigo. Está muy bien. Pero eso es un hecho de mirar. ¿Qué le sé? ¿Alguna de las luchas? Bueno, Bueno, muy bien, escúcheme, una sentencia rota, dice, está en mente con el termostato y comienza para encontrar las temperaturas que se hicieron para hacer. Es una razón del termómetro y eso, que sí que sé, si no tiene la app, puede usar el termómetro y el Gmail, sí que sé bien dónde lo voy a poner, porque tenemos distintos cuadros, porque no es lo mismo, cuando ustedes se meten bajo el brazo de la temperatura rectal, igual que algunas veces toman la temperatura rectal, pero ustedes si no se acuerda, que es la temperatura rectal y por el año, vamos a tener el termómetro de que no se desvió. Pero, a eso, ahí conté en realidad, históricamente, más claro, ahora no habría que no cuando le digo que sí, muchas veces. Dice también, comprarme sonidos, asegúrese que su actualización sea tan silencio como sea posible. Puede utilizar un ventilador, música suave o uno más niño de su niño para el río blanco, el río blanco lo matiz para el río blanco, y dice que usted está nítida en el río, mire, mire, como sea, en primer lugar, si quieres un lugar al lado y te metes en la era, y ahí seguramente no va a escuchar la otra vez que acá, y seguramente los ríos serán, los ríos de forma, ya vamos a hacer y acepte con ti cosas, ¿verdad? Acá, pues, usted tiene una habitación presta, la heladera se muería, o sea, directamente no necesita venta, igual, o... Sí, bueno, vamos a ver si está en el río blanco, si no está en la era de la plaza, claro, desde que se está en la era de la plaza, desde aquí, se puede morar, este, no, 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 Si te puede ser, pues, no electrónico,да, le cuento siempre. Claro, claro, escúchame, ¿me Dee tú μ' ? Y ahora, ahí tienen la era de la plaza, Este, pues aquí está la tercera, la tercera le va a decir que el termómetro va a conformar rectal y por ahí va a estar dentro de la arena más complicada porque el mercurio le fue tratando que el termómetro, a través de la tercera le va a estar dentro de la arena más complicada. Y desde que no se muere, esto es el mismo que me ha dado cuenta que el termómetro, el termómetro de la tercera le va a estar dentro de la tercera, y hasta la nuestra que está mucho acá. Hay que ser hecho que no es eso, pero no es eso, pero no es eso, pero no es eso. Pero no es eso, pero no es eso. ¿Qué más decía esto? No es eso, pero no es eso, pero no es eso. Pero no es eso. Si habíamos de esos casos en las dosis, o sea, para encontrar una temperaturas, para que... ¿Cuáles son las temperaturas? ¿A cuánto hora se necesita... Usted va a ver como hay gente? A ver si solo se quiera. No hay gente que se quiera. No cerrar la presencia de sus pies. Pero el invierno, El tóquilo en su cuarto de estufa. Y el tóquilo en su cuarto de estufa. Y el tóquilo en su cuarto de estufa. Y alienta la pieza hasta el groser. Que le pasen a la parte. Y el tóquilo en su cuarto de estufa. En su cuarto de estufa. Así que está bien. La cámara de lo que está, ¿verdad? La cámara de las estufas. ¡Sabe estáis en su cuarto de estufa! ¡No! ¡No! A ver qué es lo que va a hacer por aquí en su cuarto de estufa. Очень complicada, esa tecla es preventiva. ¿Acá es? ¿Usted es un est्upaguete o el tuftado? ¿Cuál multiplayer? Ya no, MAR. ¿Qué escuchas? ¿Me escuchas en cuando baja ordenada? y se controla la luz. ¿Usted controla la luz? ¿Puede que está bien? ¿Se choca las cosas? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se choca las cosas? Cuénteme con un beso porque realmente es... ¿Qué? 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 ¿Sonamos, estoy? Ah, bueno. ¿Qué? ¿Y acá dónde va cuando se pierda el pan al culo? ¿Se prepara mucho? ¿Es igual que para mí? ¿Comen que mientras es pan al culo? Cuando está portado de la hambre o te despase o te despase? ¿Al daño también? Pues todos vamos a poner un poquito. Dice, controle la luz, la luz que proviene de la calle, una televisión, o el cuarzo, o el cuarzo, o el cuarzo, o el cuarzo de al lado puede hacer que sea difícil para mantenerse dormida. A mí, sinceramente, estoy con la tele prendida, con el cuarzo de al lado prendida, con la luz de la calle todavía, me da igual yo, en ese momento, cuando me lo vi, me da igual yo. Creo que sí que a mí se fue captando aún, es una pesadilla fruta y muy lisa, que poniéramos los dedos en la tienda, porque estoy dentro de la tienda. ¿A usted le pasa a ello? ¿A qué? ¿A qué? No. Bien, esos son los sueños peligrosos y que aún en la tienda, la verdad, que, en ese momento, no tengo tanto dinero, puedo ir al banco, que sí se va a arpear los dedos que se estén. ¿A quién? 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 ¿Qué? ¿Qué? Cuéntenme algún cine que le haya quedado grabado, eso que no suena, ¿no? Que usted siempre quiere llegar a algo y no llega y ese sueño se lo no recorrente y sonido varias veces por ahí. Claro, usted sueña que hace un partido de fuega, pero es un sueño y tiene un cineactifra y está. Y esta vez se vuelve a afirmar el microdorm vino y que esa era el partido de fuega en esa vida. ¿No? Y cómo se vea la prueba de lo malo, pero que se puede ser lo mismo. ¿No está bien? Ahora pues, ¿no es lo que se ve? ¿Y cómo? Porque ¿cómo puedo saber? Se ha estado muy corto. Si fue que se le tiraba. ¿Cuál fue esta idea? ¡No, no! ¿Oye, qué vista y eso? ¿Qué? ¿Cuál es tu guión de alguna forma especial? ¿Eso es lo mismo? ¿Eso es que me ha hecho el saltado? Y ese día me costó mucho volver a dormir. Y después el sexto quedó tan cansado que se volvió a dormir. Pero fue esto que fue un poquito despierto. Porque el día que hizo un sueño bonito, que Hugo trata de disfrutarlo, despertar despierto y volver a soñar con su seguridad. Y eso, lo volveré a dormir, no. Es el puesto de la ciudad de Número. Sí. ¿Qué? 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 Son cosas que pasan en la suerte. Acá dice, este, también, controles, con el tema de trucos de controles, dice, utilice cortinas y puertas para oscurecer su habitación de manera que pueda, utilice cortinas y su habitación, ¿qué tipo es lo que tiene que usar? ¿de la pretela? ¿cómo dice la pretela? ¿de la pretela? ¿el colores oscuros o colores claros? ¿el cuadrito? Ahí va, ahí está el distrito. Y otro, otro, el destino para oscurecer la habitación. Bien, este, este, también puedo intentar, con el uso de un antifaz para, ustedes se ponen antifaz para el mes. ¿Cómo está? ¿Cómo se hace? ¿Cómo está? ¿Cualquier, este. ¿Todo? ¿Pero bien que hay distrito? Hay diárdica que no hay, no hay facultación. ¿Y alguna vez, provoca música a hacer esto por el tema, para viajarse de esta patina? de la luz, pero no lo sé si la vez, no es así, no es así. No, no es así, no es así, no es así, no es así, no es así. No, no es así, 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 no es así. No veo que todos ustedes me han manifestado. y debe portar un ritmo de trabajo en la noche. Dice, bueno, dice, controle los sonidos, vosotros lo apuntamos, dice, asegúrese de que su habitación sea tan silenciosa como posible. O sea, no es un sistema, pero no es un sistema. Dice, puede utilizar un ventilador antes de la noche. Y no es un sistema. Si es claro, hay un volante, se mueve. Bueno, esconda el reloj. Usted, se esconde el reloj. Dice, cuando las horas pasar, puede ser estresante. Tire el reloj de manera que no pueda verlo desde su hogar. Usted tiene reloj en su habitación y lo mira. ¿Qué es decir? Bueno, puede congirarlo o meterlo debajo de la cama. Y, pues, ya a ese nivel no va a poder estresante con el reloj y por ahí puede conseguir el sueño de una manera más efectiva. Tire el reloj, pero, pero, yo la verdad, que a esas cosas no le vuelto y no está. Dice, cuérelo, se para esos electros. no le vuelto. Miren, hasta en cualquier tipo citivo que le recuerde, correos electrónicos que necesiten emplear o cosas que le voy a hacer. Le diga mejor si se hace, si hace muchas cosas nuevo y un buen descanso por la noche. Porque está pendiente del teléfono de la noche de la noche y un buen descanso. A ver si le mando el whatsapp de la noche y un buen descanso. De en el minuto, de en el minuto y si me tiene un mensaje de permésense, por ejemplo, de la noche de la noche de la noche se encuentra en la noche de la noche de la noche y por el whatsapp tampoco se hace bien. ¿Ve? 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 No, no. O sea, esto previo tiene otra forma que conciliar el sueño que no quiero entrar en detalle. Claro, bueno, bueno. Mire, acá no vamos a ver alguna de cada diferente forma de arreglarse que encuentres lo que funciona para ser. Esto podría ser un amigo. No, no. 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 No llueve, llueve mucho, y a ver si no hay que dar la vida, al que a uno le hace efecto. Bueno, para eso no le hace efecto. Y un té de hierbas, a ver, bueno, hay mucha gente que le gusta el té, al que dice la hierba, porque hay una rata que por ahí la rata, y lo deja a ver este lucha para eso. Porque, supongo que la gente tiene que dar una rata, para que una rata es una cosa que no es posible de la reforma, y se toma en una lucha a un baño de la vida. Porque el té se lleva a la cama, al baño, y entonces se pega en la ducha. ¿Cómo está miedo a la fiesta? Pero es al revés, esto es para todos los meses. Entonces se pega en una ducha, y ahí nomás sale de la ducha y se mete en la cama, y ahí me entraba en la cama. Y bueno, dice, mirar un libro o una revista, ¿qué está haciendo? Yo tengo una vida, yo tengo una vida necesaria para la gente, que estaría liderado por el parámetro, pero yo lo entiendo. El público es un primer trágico que parece que escuchar música suave es aún una audiencia, pero es una persona que leer un libro, lograba detener, se puede escuchar, como si estuviera escuchando la radio, seré en el discurso. Es un algoritmo que es una forma tecnológica de no imprimir, o de imprimir, pero también de no transformar. O no, o no, obviamente no está ahí un otro motor que en Internet hay que encontrar. Bueno, si se lo dice, entonces, contar hacia atrás a partir del 300, del 300, del 300, yo hubiera hecho esto, pero usted ha probado con terceros. Ahora, ¿cuánto está atrás ahora? Acá, fue 300, hacia atrás, de 300, 300, 297, 294, 291, 281, 281, 281. 302, 344, en el interior. Sí. Sí. ¿Habéis dicho que tú? Porque cuando se va a portar, se pone a sedicar, se pone a sedicar sobre el objetivo de realmente pegarle con la pelota o al nivel que es más espiritual, por ejemplo. O sea, no tiene espiritualidad ni más. Claro, es una habitación medio... que está bien, pero que se permite descansar dormir después. Cuánto tiempo lleva a la habitación. Y empiezada, empiezada. Y después otro punto, dice, que usar cada grupo de músculo por un segundo o dos, comenzando por su piel, y avanzando hacia la cabeza y luego arriba. ¿Por qué? ¿No te escuchan los músculos? ¿O se lo escuchan? ¿No te escuchan? ¡No te escuchan! Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues lo que pasa es que no hay músculos. No hay músculos. No sé qué tipo de músculos que lo escuchan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que es una cuestión muy, muy, muy humana y que, bueno, entonces el reglador clave, reclamezca y pasamos en paz, pero entonces hay otra cosa que no se puede instar. Así es que se ha dicho la palabra, no, 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 no. Hay búsculas que se pencen y se pencen y hay unos uniformos que se tranean, algunos me han dado cuenta de mí pero, que me ayudan a ver, pero, ¿qué es? No, no, solo se lo dice. pero el día ya ha dicho ah vuestro persona que vio fue alto dice un pastel de agropeño venga venga que vio que hay otro sistema pero están a hacer de este ahora no está en el momento está en el momento del momento está en el momento está en el tiempo bueno no está en el momento a ver si está en el área de saludadores esperamos No, 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 no. No, 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 no Y bueno, ya que el invierno todo para los aguacamientos y el verano puede usar la voz para los niños, ¿verdad? ¿Qué es eso? Bueno, entonces, vamos con el otro punto que dice practicar la respiración abdominal. Y ya, ya me lo está contando, dice, tenga su mano en su viento y mano permitiendo que el movimiento empuje su mano hacia afuera, conforme se lleva el viento. Entonces, es para que la mano se alcanza, se pone a retirar el viento, en cuanto no te voy a hacer y se pone la mano en parte de abajo, dice, ¿qué más dice el pecho no debe poderse? Que tenga una respiración hasta contar hasta cinco y mover el aire por cinco segundos. Posteriormente, repita, o sea, pasa tanto el viento, el acerito que los dominos van a ser en dos meses. Que el pecho no debe ser uno de los dos meses no debe ser el viento y no debe ser el viento. Y yo me lo reconozco, en cuanto a mi vida, eso me lo reconozco. Ahí. Que no decidí una para, pues, eso se apunto, es que cuando no son de los que se le están necesitas, 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 necesitas la vida, eso, para poder, pues, el reto de los que hay la vida, no importa si no soy de la final de la vida, para poder seguir. Dice lo siguiente. Las cosas que hacen durante el día pueden afectar la calidad de su sueño por la noche. O sea, si todo eso lo entendió, no me lo desarmaba para que durante la noche pueda ver. Bueno, sí, bueno, si es más imposible, después tiempo vas a planificar el tema, que por ahí se va a ir a las órdenes correctas, que según el informe que no pasa que no pasa nada. Dice, ¿qué invitamos a que no es toda noche? Dice, obviamente, aquí nos invitamos a la noche. Dice, cuando está ocupado, pues, no puede. Las amadas, ahora no. Ahora no las amadas. Estamos en el programa, así que sí, vamos a prestar la noche. Dice, ¿qué pasa? Ahora no. Dice, ¿qué pasa? 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 Entonces, hacer ejercicio, todo ejercicio regular lo que llevará a dormir en el tiempo. ¿Quieres hacer ejercicio para dormir? Muy bien. Para asegúrese de planear correctamente el entrenamiento. Hacer ejercicio excesivo o hacerlo menos de tres horas antes de dormir puede hacerlo dar vueltas en la cama. O sea, hasta tres horas antes de dormir, que ya no tiene que hacer nada, ni un tiempo de dormir. Mírete, voy a invitar la fiesta. ¿Usted me va a decir que? ¿Cuándo fue no se podía dormir? Bueno. Me va a decir que, lógicamente, lo hice. ¿Alguien tiene razón que lo estoy acostando? Bueno. Estoy dentro de la cama, porque yo entré a la cama, la la la. Muy bien, muy bien. Y el seré mínimo la fiesta. Este es lo que está teniendo de problema para dormir, rebuzca la fiesta de trenes. Ha sido un gran mejor por la noche. ¿Que si uno quiere dormir, dijo por la tarde? una película, ¿no es serio? No, no, yo no me gusta decir a dónde dirá que es una serie. Bueno, pero bueno, tiene que tener un video, porque la cosa no le afecta mucho mucho estrellas, pero bueno, todo va a ser un mejor acero. Bueno, lo que te hace está previsto. El siguiente punto dice, imitar la café. Puede ser útil para revitalizarlo todo mañana, pero podría ser tenso. Bueno, ese es el problema. Dice, no puedo tomar café de Osorra con cafeíno, pero por la tarde o en la noche. Bueno, queda lo que es el informe. Simitar la café es un baño. Usted, en ese sentido, no tiene su agrado, porque no tomo alcohol. No puede usarlo de mí en un principio, pero el alcohol excita. Usted sabía que se excitando en el alcohol. Bueno, de esa manera, no hacía esa señal reparador que necesita. pero cuando volvías un poquito más demasiado de alcohol, el problema lo tenía en la tradición, con la resalda. Básicamente, dijo, se dice que fuiste a comer, hay que comer, ¿qué fue antes de hoy? O sea que, antes de comer, lo que te llamaron la balanza, no, no, pero por lo tanto, me avisó que no se puede evitar las comidas pesadas, porque las pesas, las comidas, se agarran la balanza, y se apusa, se apoya a vivir, que seguramente no va a poder dormir, porque la comida fue pesada. Ahora, si usted no tiene balanza, no tiene problema, y toma a los testigos, que no le va a afectar a mi mamá. Si siente hambre, pues escucha, si siente hambre, justo, antes de irse a la cama, con un hombre, si quiero, pequeño, insaludante. O sea, tú, por ejemplo, que se va a afectar, porque, es que le propone, el compactante, dulce, de leche, bien, un cubo de a mí. y, ¿eh, Dice, le hambre, un animal a una bella, no, así. Acabamos. Dalas, pero, mete un texto de cada bolsa, una taça, pero que se pese a su, y hace una buena. Ya lo voy bien. Ya, Dios. No, ni, 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 si, ni, Bueno, este, ¿dónde estaba con esto? Ah, ahí se me gustó las comidas pesadas antes de un amigo. ¿Todo bien? Por supuesto. Bueno, al 8.6. ¿Todo bien? No, 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 esto... Un bonifico, un pedacito, un nuevo cerro, un cerro, un cerro... ...y un parque... ...este... ...y una lucha más amada... ...y otra, ¿dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde está? Es que no, no. Tu hay quien se pone que entro alquilo y el rookie. Un corazón de Cristo. que como le gusta la consistencia, la consistencia, la consistencia, la consistencia, la consistencia, más bien sólida o medio actualizada, la consistencia. Ah, sólida perfecta, es decir, la consistencia de la consistencia. Bueno, y se siente hambre justo antes de dormir, es decir, la sala como un refrigerio pequeño y saludable, como un tazón de salud, prosperiado, sin aceptación. Ah, me gustó esa hora, no quiero. 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 Yo, aquí está todo bien un poco de tesoro, que acabamos de... ...pereer. Pero, si alguna vez no puedo. A mí, te clavás una pastilla para desaquedad. Pero, sinceramente, cualquier farmacia no la da, necesito sin comprarla. Entonces, daba por su médico amigo, y se clava una pastillita esta, media pastillita, depende de dónde el médico le hace dicho, y lo hago aquí tranquilamente. Oh, no le ha pasado. Pero, ¿qué le dieron, mamá, una pastilla para dormir? ¿Qué? 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 No vayas. Simplemente, puede que le d Export. Si hay algún lugar correcto hasta la revisión inmediata. Muy bueno. Pero, bueno... ...no, mañana soy... ...un som��toto. No, nada. Por eso lo miro. ¿Qué se veh Bowser. ¿Qué hubiera pasado alguna vez? Y, bueno, por ahí, ¿no, una pastillita, la va a app imp Aacksfoot? Este pedacito patinita, si el gol pone que acostumbra, este pedacito patinita le va a dar el momento de relajación que necesita. Así que nos vamos a un corte, a una pausa, y cuando volvemos vamos a empezar a pasar todo lo que está aquí, que es lo que nos parece.